El Banco Monedero Nacional El Banco Monedero Nacional Doña Sarra compra rayas de colores para verse más bonita Don Perra necesita comprar tulgas porque ya le quedan muy poquitas Don Gato compra uñas, la girafa un bonito quita sol Los sapos compran salvavidas, el conejo una colita de algodón Ah, 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 ah Pa, la, 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 pa, la, 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 el Banco Monedero Nacional Los clientes quieren mucho a Don León y con toda la razón Porque preza dineritos sin mirar para todo lo que tengan que comprar Don León tiene mala memoria y siempre se olvida de cobrar Por eso no hay otro en el mundo como el Banco Monedero Nacional ¡Arriba Don León! ¡Que viva Don León! ¡Y su Banco Monedero Nacional!